Si alguna vez se fue de vacaciones dejando encendidas las luces de su casa, tal vez ahora tiene a mano la solución. Se llama automatización del hogar. La casa común y corriente se convierte en una casa inteligente que usted puede controlar desde cualquier parte del mundo a través de internet. Javier Mántica nos cuenta la historia. La revolución tecnológica está tocando las puertas de los hogares. Una casa automatizada es nada más ni nada menos que la habilidad de poder tener una casa que haga ciertas cosas que nosotros lo haríamos manualmente. Pero dentro de esas cosas pues obviamente está el tema de lo que es el control de las luces, ya sea a través de un teléfono, a través de un iPad, a través de una misma televisión incluso, controlar y regular la intensidad de las luces, crear escenas de luces, programar todo lo que es el apagado y el encendido de tu casa. O sea, que tu casa sepa cuándo encender las luces y cuándo apagarlas dependiendo de lo que se esté haciendo dentro de la casa. También el tema del audio lo maneja todo completo, lo que es diferentes zonas de audio. Por ejemplo, puedes estar en tu cuarto oyendo una música y puedes tener en la sala unas visitas, oyendo otra música a diferentes volúmenes. Igual que eso, pues obviamente se pueden controlar los aires acondicionados, los sistemas de riego, cerraduras, en fin, incluso hay refrigeradoras que ya vienen adaptables para eso. José Sandino es gerente de Tecnolight, una empresa pionera en sistemas de automatización para el hogar. Bueno, estamos a la entrada, este es el vestíbulo de una casa, entonces aquí lo que generalmente hacemos es poner una botonera de varios botones, en donde cada botón es una función específica que bien podría ser encender todas las luces de la casa, bien podría ser apagarlas todas. Esta botonera también podría encender un sistema de audio o lo que sea, ¿no? Entonces, si acaso no tienes el teléfono, pues entonces básicamente lo que usas es una botonera. Encender el vestíbulo y se enciende el vestíbulo, la puedo apagar, puedo timear las luces de ya, puedo subirla, aquí vamos a un 25% por ejemplo de luz, 30, 40, 43, yo cojo el porcentaje realmente que quiero, puedo tener el tema de las escenas, perdón, que están aquí, escenas, entonces aquí me aparecen todas las escenas que tengo en la casa, yo las activo o las desactivo, tengo escena de apagado, tengo escena de encendido, general, tengo escena de salida, tengo escena de fiesta, etc. Básicamente la casa la controlo con esto, ahora yo si quiero por ejemplo, quiero oír música en la terraza, entonces hay varias formas de hacerlo, yo ahorita voy a activar, digamos, la zona de la terraza, entonces yo voy aquí y lo voy subiendo, si quiero, quiero agregar un cuarto o la piscina. La automatización trae también beneficios tangibles, más allá de la comodidad. Para la persona natural es como el sentido de tener algo novedoso en la casa, un nuevo juguete tecnológico que no solamente es bonito, sino que puede ser muy útil en medio de cómo lo combines, porque puede ser que vos, si tenés un negocio, una disco o un lugar así, la iluminación sea adecuada a la música o en tu hogar que tus cámaras de seguridad se cuarenten con tu teléfono. Lo que todo el mundo quiere ahorita, el tema de lo que es el ahorro energético, pues al automatizar tu casa, pues automatizas tus recursos y al automatizar los recursos, pues obviamente gastas menos. La seguridad es el beneficio más apetecido de la automatización. CIV es una empresa que brinda una variedad de servicios de seguridad física y electrónica. En enero, empezaron a ofrecer un sistema de monitoreo de alarma con videoverificación en el celular. Nosotros año con año, pues estamos incursionando en nuevas tecnologías y se decidió traer este sistema debido a que estamos tratando de facilitarle más al cliente. Actualmente, hoy en día, un cliente tiene una alarma, pero cuando la alarma se le activa, por alguna razón, ellos esperan la llamada de nuestro centro de control y si ellos están fuera de sus casas o de sus negocios, automáticamente tienen que trasladarse y hasta que están en el punto ellos se dan cuenta de qué es lo que sucedió. Con este sistema de videoverificación, casi al instante, se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo. Porque a través de su smartphone o tablet o ya sea en una computadora, cuando hay una activación, casi al instante les cae la señal en un pequeño video. Vos podés estar en tu negocio, podés estar en la playa, podés estar fuera del país, en cualquier parte del mundo, podés estar y si la alarma se activa de tu residencia o ya sea de tu negocio, tú te puedes dar cuenta casi al instante que dónde es esa activación y qué es lo que está pasando. El hecho de sentirte seguro desde donde estés, que sintas la satisfacción, la seguridad de que tu casa o tu negocio queda resguardado a través de una alarma y que puedes darte el lujo de estar en cualquier parte del mundo y que vas a estar revisando. Inclusive desde tu celular tú puedes ver que si armaste o desarmaste la alarma, de repente no te acordás y dejaste cerrado, entonces eso lo puedes ver desde tu celular. Poco a poco, los accesorios del hogar inteligente aparecen en comercios locales. CINSA ya ofrece la cerradura del futuro. Dentro de nuestro portafolio de más de 35 mil productos, nosotros siempre buscamos productos innovadores, y dentro de esos productos innovadores tenemos lo que es la cerradura que trabaja vía bluetooth. Con esta cerradura vos puedes venir y programar tu celular o bien puedes usar esta llave que funciona es una llave de proximidad, vos solo venís, tocás el dispositivo y al tocar el dispositivo pues él se enllaba o se desellaba. También tenemos la aplicación que puedes descargar desde tu celular con la cual vos vas a poder monitorear tu cerradura. ¿Monitorearla en qué sentido? Puedes programar las personas que van a accesar a tu casa, ya sea tus hijos, tu esposa, algún otro familiar. Tenemos sistemas de riego, en nuestro país tenemos muchos problemas de riego, entonces regar durante el día muchas veces te hace que te quedes sin agua si tienes un tanque de acumulación en tu casa. Entonces con este sistema de riego lo que puedes hacer es programarlo, que riegue durante la noche, que tienes agua en tu casa, y pues ya con eso automatizas tu riego. Este es otro de los más de 35 mil productos con los que contamos en CINSA. Este videoportero, Rindorvel, funciona de la siguiente manera. Vos venís, vos tocas el timbre, como un timbre cualquiera. Al accionarlo, él comienza a grabar, ¿verdad? Al comenzar a grabar vos tenés la aplicación en tu celular, entonces te llega una notificación y puedes ver quién está en la puerta de tu casa. Adicionalmente, vos podés contestar desde tu celular, podés preguntar qué es lo que necesita, le puedo ayudar en algo si es una persona desconocida. Inteligente es el adjetivo más popular del 2016. Celulares, televisiones, carros y hasta una aspiradora puede ser inteligente. ¿Qué remedio? Será mejor empezar con la aspiradora. Pero, ¿por qué se da este fenómeno? Rodrigo Peñalba es experto en marketing digital y tecnología. La tecnología se ha ido abaratando, así como antes los discos duros eran muy caros, ahora son súper baratos, lo hicieron paso con todos los otros dispositivos. Las pantallas son súper baratas de producir, los sensores wifi, los sensores bluetooth, los sensores infrarrojos, todas esas tecnologías se han ido abaratando y en China vos podés comprar toneladas de esos productos. La diferencia está que como ahora están muy baratos y son tecnologías muy estándar, vos los podés conectar a otro montón de cosas. Ahorita estamos viendo lo que es el hogar inteligente, pero en lo que es la industria ya existían esas cosas, conectaban sensores de temperatura o de movimiento para medir como un tanque, si un tanque estaba lleno o vacío, si estaba muy caliente o muy frío, entonces esa tecnología que ya existía en ambientes industriales o en ambientes de seguridad los han ido migrando a aplicaciones hacia el hogar. Por años la automatización del hogar era pura ciencia ficción. ¿Podemos decir que ya es una realidad? Ya básicamente vos compras un televisor actualmente y ya no te venden televisores de tubos catódicos, todos son pantalla plasma o LED o ya televisores inteligentes, entonces todos los celulares ya tienen bluetooth, todos los celulares tienen wifi, entonces potencialmente todos los aparatos electrónicos que se están vendiendo hoy en día tienen alguna conexión wifi. Cada seis meses nosotros tenemos un producto nuevo, entonces por ejemplo que es lo que estamos viendo ahorita, ahora ya todo es mucho más intuitivo, ya todo es mucho más fácil, ya la idea ahora es solo tocar un botón o tal vez decir una palabra y que active algo. La tecnología ya está, los trucos ya están, las tarjetas madre están, los componentes hardware ya están, es que la gente les empiece a encontrar cosas útiles y eso va a pasar sí o sí, es cuestión no es que queramos, es que va a venir por instalado.